¿Me refiero ahorita a uno? Un, dos, un, dos Como decía que tu presencia me ha dado fuerza, valor que me quitó el miedo La oscuridad que me persigue se ha ido lejos, no volverá jamás a mi cuerpo Tu amor se ha hecho profundo dentro de mí Y tu amor se ha hecho profundo dentro de mí Has sido tú, reina de paz, reina de fuego, de amor y de calor profundo Solo tú, reina del placer, fruto prohibido, adherido a mi alma y mi cuerpo Eres tú, solo tú, el amor Eres tú, solo tú, el amor Te imaginé siempre en mis sueños, con tu pureza has llegado a mis sentimientos Pues no puedo más Quiero tenerte, encadenarte a mi alma, ser siempre tú Y tu amor se ha hecho profundo dentro de mí Y tu amor se ha hecho profundo dentro de mí Has sido tú, reina de paz, reina de fuego, de amor y de calor profundo Cuando solo tú, reina del placer, fruto prohibido, adherido a mi alma y mi cuerpo Eres tú, solo tú, el amor Eres tú, solo tú, el amor El grupo Soyador 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos fuertes! Gracias para todas las reinas lindas de esta noche! Gracias ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!